Hola, soy Nicole Fernández para Red Carpet Roomba. Estoy en Jungle Island para el evento Mingles for Kids en la ciudad de Miami. Cuéntame, ¿qué hace ese hombre es quien es esta noche? ¿Cómo ves? Se llama Charlie Lapson y él es el que... ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Miren qué hermoso! ¡Miren, miren! ¡Voltea para que te vea qué guapo! Pues mira, me hizo un favor de prestarme este precioso clutch, este precioso anillo, esta preciosa pulsera y mira nada más. ¡Qué espectacular! ¿Es primera vez que lo usas? ¿Primera vez que lo usas? ¿Lo vas a seguir usando? ¿Tú qué crees? ¿De taruja que no? ¿Primera vez en este evento? Sí, es la primera vez, sí. ¿Y usted usa unos truquitos de maquillaje o una crema de la noche diariamente que no sea para un evento de Red Carpet? Limpieza, nena. ¿Cuántas veces? Limpieza, es el éxito de tener un buen cutie. Pues siempre quitarse el maquillaje, eso es importantísimo. Dejar la piel descansar, más nosotros que hacemos novela, cine, etcétera, que eso sí es muy pesado. Y hacer ejercicio al aire libre. Yo los gimnasios no van conmigo, pero los jet skis y el caballo y todo eso me encanta. ¿Y cuando va en jet ski usa un bloqueador o algo específico? ¿Cuál producto? No sé que tienes zinc. Sí. Porque gracias eso sí de verdad te lo bloquea. Perfecto, muchas gracias que disfrutes esta noche. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Gracias.